Estudiantes, en este video vamos a revisar el contenido correspondiente a combinatoria y específicamente el tema de combinaciones. Vamos a comenzarlo discutiendo un ejemplo que nos va a introducir esta técnica de conteo y pues el problema es el siguiente. ¿De cuántas formas se puede formar una mano de tres cartas con una baraja normal? Entonces, para aclaración, una baraja normal contiene 52 cartas y está distribuida en 13 cartas de cada uno de los siguientes palos. Corazones, diamantes, tréboles y espadas. Entonces, vamos a ver. Para resolver este ejercicio, lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí no importa el orden en el que tengamos las cartas en la mano. Es decir, pues nos pueden dar las cartas en un determinado orden, pero una vez están en la mano, no importa en qué orden estén. Entonces, porque no nos interesa realmente en qué posición van a ir las cartas, sino tenerlas. Eso complica un poco el problema según lo que hemos estado estudiando. Entonces, vamos a utilizar el siguiente enfoque. Primero vamos a resolverlo como si importara el orden en el que nos dieran, en el que tengamos las cartas. Y luego vamos a ver de cuántas formas pues estaríamos contando de más. Entonces, si el orden importara el número de manos a formar, serían permutaciones de 52 objetos tomando 3. Es decir, 52 factorial entre 52 menos 3 factorial. O sea, 52 factorial entre 49 factorial. Y hacemos el cálculo rápido aquí. Y pues solo tendríamos que multiplicar 52 por 51 por 50, lo cual nos da 132 mil. Entonces, este es el número de formas en los que podríamos formar la mano sin importar el orden. Pero como ya dijimos que no importaba, vamos a hacer un pequeño análisis. Entonces, digamos que entre las cartas que me dieron están el 4 de corazones. Voy a representarlo así. Tengo el 7 de diamantes. Y tengo una jota de espadas. Representado así. Entonces, esas son las cartas que me dieron. Si importara el orden en el que yo colocara estas cartas, pues sabría que habría un total de 3 factorial formas de permutarla. O formas de ordenarlas. Yo podría colocar el 4 de corazones en medio o el final. Y así hacer el juego con las otras dos. Entonces, hay un total de 3 porque serían permutaciones de 3 objetos tomando los 3. Y pues, según lo que vimos en la parte de permutaciones, eso sería 3 factorial. Entonces, eso significa de que en todas estas cuentas que estoy haciendo, esta mano de 4 de corazones, 7 de diamantes y jota de espadas, está siendo contada 6 veces. Ahora, fíjense que eso realmente ocurre de la misma forma. Si la mano fuese diferente, si hubiese cualquier otra selección de 3 cartas. De nuevo, las estaría contando 6 veces. Eso quiere decir que en esta cuenta, que dice de 132 mil, las cartas están contadas 6 veces cada mano posible. Entonces, para corregir o para quitar la, esa, esa repetición de manos, pues lo que tendríamos que hacer es tomar esta cantidad y dividirla entre 6. Entre, o de otra manera, para que vaya cuadrando con la fórmula, dividirlo entre 3 factorial. Entonces, la respuesta aquí sería, permutaciones de 52 objetos tomando 3, dividido entre 3 factorial. Ok, entonces esto sería, 132 mil entre 6. Lo cual nos daría un total de 22 mil 100. Entonces, hay un total de 22 mil 100 manos diferentes, que podríamos formar con una baraja de 52 cartas, tomando en nuestra mano 3 cartas. Ok, lo importante de este ejemplo es, esta, esta operación que nosotros estamos haciendo aquí, de dividir entre 3 factorial. Sucede que, cuando no nos interesa el orden, proponer primero el orden, implica que estamos contando un cierto número de veces de más, las configuraciones que realmente nos interesan. Entonces, para saber cuántas veces estamos contando de más, pues tenemos que saber de cuántas permutaciones podemos hacer con los objetos que tenemos seleccionados. Y si seleccionamos 3 objetos, pues lo podemos ordenar de 3 factorial formas. Entonces, cuando no nos interesa el orden, lo que prácticamente hacemos es tomar las permutaciones y dividirlo entre el factorial del número de objetos que estamos tomando. Entonces, para dejarlo en forma general y tener como una especie de fórmula, pues tenemos esto. En general, si nosotros partimos de n objetos distintos, cada selección o combinación de r objetos, y de r objetos de esos n que tenemos arriba, sin hacer referencia al orden, corresponden a r factorial permutaciones de tamaño r de los n objetos, que es lo que les decía. Cuando nosotros tenemos permutaciones de tamaño r, en este caso serían de tamaño 3 en el ejemplo anterior, de un total de n objetos, pues, ahí estamos considerando el orden. Entonces, y para hacer o para quitar la referencia al orden, entonces, prácticamente todas las formas de ordenar los objetos que ya hemos seleccionado, están contadas de más en el conteo cuando sí hacemos permutaciones, cuando sí importa el orden. Entonces, el número de combinaciones de tamaño r, ojo la palabra aquí, combinaciones, eso es cuando no importa el orden, el número de combinaciones de tamaño r, de una colección de n objetos, lo cual podemos denotarlo de cualquiera de estas tres formas, cn,r, c sub para n sub r, parecido a lo de permutación, o este, que es el símbolo que normalmente se utiliza, que es como unos paréntesis, y es como si fuese una fracción, pero no lleva línea en medio, simplemente n y r, lo cual se lee con n combinación r, o combinaciones de n en r. Entonces, aquí lo importante es que el r, obviamente, si representa, que vamos a tomar una cierta cantidad de objetos, de los n, pues es un número entre 0 y n, y, pues esa cantidad, cumple lo siguiente, que r factorial, multiplicado por el número de combinaciones de n objetos en r, pues es igual al número de permutaciones de n objetos tomando r, y haciendo el despeje para obtener una fórmula con la que vamos a calcular estos valores, pues n combinación r, no es otra cosa que n factorial, dividido entre n menos r factorial, que es la parte de la permutación, y el r factorial también va dividiendo, porque lo pasaría a dividir de aquí, al lado derecho. Entonces, esta es la fórmula, esta es la definición de, de combinaciones como tal, entonces el número de combinaciones de n objetos tomando r, se calcula de esta forma, y lo que representa es el número de formas de elegir objetos, de elegir r objetos de un conjunto de n, cuando no importa el orden. Pues vamos a hacer unas cuantas observaciones aquí. Primero, cuando nosotros hacemos n combinación con 0, es decir, de cuantas formas yo puedo tomar ningún elemento, de un conjunto de n objetos, pues lo lógico sería decir que eso es uno, porque de cuantas formas puedo no tomar objetos, solo de una, no tomándolos, pero si ya si utilizamos la fórmula que acabamos de deducir arriba, podemos observar de que también cumple, lo que la intuición nos podría decir. Entonces, tenemos nosotros que, en efecto, y tendríamos nosotros que esta combinación es n factorial, dividido entre n menos 0 factorial, por 0 factorial, esto que da n factorial como está aquí, se cancelarían, y como el 0 factorial es 1, pues todo esto da 1. Ahora, tenemos estas otras dos observaciones, y es que, n combinación 1, es igual a n, este resultado lo podemos obtener directamente de la intuición, porque, si yo tengo un total de n objetos, de cuantas formas puedo seleccionar uno de ellos, sin que importe el orden, claramente, como ni siquiera tenemos más de un objeto, el orden nunca va a importar, así que si yo tengo n objetos, el número de formas de seleccionar uno de ellos, pues es n, no hay más, y por otro lado, el último, la última observación, es que si yo quiero saber el número de formas de elegir, n objetos, perdón, elegir k objetos, de un conjunto de n objetos, pues es igual al número de formas de elegir, n menos k objetos, de un conjunto de, n objetos, la lógica detrás de esta, de esta fórmula, es que, el número de formas de elegir, n menos k objetos, también se puede calcular, eligiendo cuáles son los que no quiero, es decir, en el lado izquierdo, estamos seleccionando, k objetos, que si queremos, de un conjunto n, y en el lado derecho, estamos, estaríamos seleccionando, n menos k objetos, de un conjunto de n objetos, sin embargo, una forma de hacer esta cuenta, de la derecha, es decir, bueno, si yo quiero n menos k objetos, cuáles son los que quedarían fuera, entonces usted primero selecciona, los que quedan fuera, y se queda con el resto, pero los que quedan fuera, se calculan exactamente de esta forma, entonces, esa es la intuición, detrás de, estas dos, fórmulas, sin embargo, es necesario, que la comprobemos, utilizando la definición, definición, la cual es esta de acá arriba, todo esto de aquí, entonces, esa va a quedar, como un pequeño ejercicio, para que nosotros lo comprobemos, utilizando esta definición, y pues, ahora vamos a revisar, un par de ejemplos, en el cual vamos a aplicar, estos, esta teoría de combinaciones, en el primer ejemplo, tenemos que Miriam, desea hacer una fiesta, con alguno de los miembros, del comité al que pertenece, y pues, sucede que debido al tamaño de su casa, solo puede invitar a 11 de los 20 miembros, de cuantas formas puede organizar su fiesta, y pues, la lógica aquí, pues no es complicada, no importa realmente, el orden en el que lleguen los invitados, así que, este es un problema de combinaciones, y lo que necesito saber, lo que necesitamos saber entonces, entonces es, de cuantas formas puedo seleccionar, 11 personas, de un grupo de 20, y pues el orden en el que sean seleccionados, no importa, entonces la respuesta de eso es sencilla, es 20 combinación 11, pero nos hace falta hacer el cálculo, para ver cuánto da, es 20 factorial, entre, 20 menos 11, 20 menos 11 es 9, factorial, y de ahí 11 factorial, una forma de saber, que estamos haciendo, que estamos colocando bien, los de abajo, es que si ignorarán los factoriales, la suma de esto, sería 9 más 11, debe de dar el factorial de arriba, entonces, eso solo es como un recurso, para, tener un, para poder identificar, cuando no está bien, si por ejemplo, yo aquí hubiera puesto 10, y, revisándome, el fijo, pero esto es 9 más 10, da 19, no da 20, ahí identifico que hay un error, entonces, no es para hacer ningún cálculo, solamente para identificar errores, entonces, simplificamos esto, y utilizamos la propiedad de factoriales, hasta llegar a 11 factorial, para poder hacer las cancelaciones, correspondientes, entonces tendríamos 11 factorial, y también tenemos 9 factorial, pero en lugar de calcularlo, el 9 factorial, también lo vamos a expandir, de esta forma, ¿hasta qué valor? Pues hasta 1, y aquí empezamos a simplificar, el 11 factorial se cancela, y el resto es, por ingenio, es decir, no hay una, una única forma, de cómo proceder, a partir de aquí, simplemente es simplificar, hasta que la multiplicación, se vuelva sencilla, entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este 9, con este 2, que multiplicado dan 18, y cancelarlo con este, de ahí puedo tomar, por ejemplo, el 3 y el 4, que multiplicados dan 2, y lo cancelo con este, ahora, podríamos tomar, por ejemplo, de este 8, tomamos un 2, para que queden 4, y el 7, y 2 por 7 es 14, se cancela con este, y ahí, podríamos, tomar este 4, y dividirlo, o simplificarlo con este 16, quedaría 4 arriba, 16 entre 4, queda 4, aquí, este 6, le vamos a sacar un, un 2, va a quedar como 3, y ese 2, lo vamos a simplificar, con este 4 de aquí, entonces, nos va a quedar en 2, y pues este 3 por 5, queda 15, lo vamos a cancelar con este, entonces, solo nos resta, hacer el resto de multiplicaciones, que sería, 20, por 19, por 17, por 2, por 13, y esto pues termina dando, 167,960 formas, y ahí ya está, ok, pasemos a un segundo ejemplo, entonces, aquí tenemos un ejemplo, con varios incisos, en el cual vamos a ir complicando, un poquito la situación, primero, un estudiante, debe responder, a 7 preguntas, de un total de 10, que están disponibles, en un examen, es decir, no ocupa responderlas todas, sino que solamente 7, ¿de cuántas formas, puede hacerlo? aquí, mucho cuidado, con las interpretaciones, porque, si hacemos una mala interpretación, podemos divagar un poco, hay 7 preguntas, en un examen, claramente, las preguntas, están dispuestas, en un orden, pero el estudiante, pues no tiene por qué, empezar con la primera pregunta, tampoco es necesario, que empiece con la última, puede empezar en el orden, que quiera, pero de, así que, realmente, el orden, en el que puede, en el que conteste, las preguntas, no importa, lo que importa, es cuáles son contestadas, entonces, eso nos ayuda, a identificar, de que este problema, es de combinaciones, no importa el orden, en el que empiece a contestar, sino el resultado, al final, entonces, de cuántas formas, puede elegir, 7 preguntas, de un conjunto, de 10 disponibles, pues eso es simplemente, 10, combinación 7, hacemos el cálculo, 7 factorial, 3 factorial, entonces, hacemos 10, por 9, por 8, por 7 factorial, entre 7 factorial, y el 3 factorial, lo expandimos también, 3 por 2, por 1, entonces, 7 factorial, se cancela, y de ahí, el 3, lo puedo simplificar, con el 9, queda 3, y el 2, lo puedo simplificar, con el 8, queda 4, entonces, tenemos 10, por 3, por 4, esto es 120, entonces, hay 120 formas, de que pueda responder, a el examen, en total, ok, bien, ahora, compliquemoslo un poco, ¿de cuántas formas, puede responder al examen? si, es obligatorio, que de las primeras 5, escoja 3, y pues, el resto, las otras 4, tiene que escoger las de las últimas 5 preguntas, entonces, vamos a hacer las cuentas, notemos que ahora, responder el examen, se divide en dos, en dos etapas, primero, o mejor dicho, la primera etapa, serían las primeras 5 preguntas, y la segunda etapa, las últimas 5 preguntas, como está dividido en etapas, vamos a tener que hacer, una regla de multiplicación, primera etapa, segunda etapa, en la primera etapa, ¿qué vamos a hacer? escoger 3, de las primeras 5, ¿importa el orden, en que las escoja? no, eso fue discutido, en el inciso A, entonces, la respuesta sería, de las primeras 5, escojo 3, porque no importa el orden, importante aquí, tenerlo presente, y en la segunda etapa, de las otras 5, pues elijo 4, y el resultado, es el número de formas, pero hay que calcular, estas cosas primero, así que hagámoslo aquí aparte, 5 combinación 3, 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial, expandimos, 3 factorial, y luego voy a colocar, solo el 2, porque 2 factorial, es igual a 2, cancelamos este factorial, y simplificamos, el 4 con el 2, nos queda 5 por 2, queda 10, entonces ya sabemos, que el primer número, da 10, por, ahora hagamos, la segunda cuenta, aquí podemos hacer, el cálculo, igual como hicimos arriba, y perdón, igual como hicimos aquí al lado, o, podemos utilizar, las observaciones, que les comenté arriba, fíjense que, si yo utilizo la tercera, esta, n combinación k, es igual a n combinación n menos k, entonces yo aquí tengo, 5 combinación 4, esto sería igual a 5, combinación, 5 menos 4, o sea es igual a 5, combinación 1, y esa es la otra, la otra observación, la otra propiedad que vimos, 5 combinación 1, debería ser igual a, 5, entonces, ahí está, si se fijan, ni siquiera tuve que hacer cálculo, yo tuve que esto da 5, entonces, aquí había un total, un total de 50 formas, igual de 50 formas, y ahí está, vamos a ver un inciso C ahora, en el cual se nos pregunta, de cuántas formas puede responder el examen, si debe responder, al menos 3, de las primeras 5, lo crucial en este ejercicio, es, comprender, de que nosotros aquí tenemos, algunos casos, porque hice al menos 3, así que las posibilidades son, respondió 3, respondió 4, o respondió 5, esas son las únicas, 3 posibilidades, para este ejercicio, entonces, vamos así, a dividirlo en casos, vamos a hacer las cuentas, de forma individual, y como es una división, por casos, lo que tenemos que aplicar, es, principio de la suma, al final, entonces, caso 1, se responden, 3 de las primeras 5, de hecho, este caso, no hace falta, hacer todo el procedimiento, porque es exactamente, la pregunta del inciso B, de cuántas formas puede hacerlo, si escoge 3 de las primeras 5, y 4 de las otras 5, así que, este primer caso, no vamos a hacer ningún procedimiento más, hay un total de, 50 formas, ok, pasamos al caso 2, tiene que responder 4, de las primeras 5, aquí si vamos a tener que hacer el procedimiento, porque vamos a ver, de nuevo, el proceso de realizar el examen, o de contestar el examen, está dividido en dos etapas, entonces, primeras 5 preguntas, hay que ver, de cuántas formas, se pueden contestar, y luego las últimas 5, entonces, ahí es donde nosotros, tenemos que, trabajar, entonces, de las primeras 5, de cuántas formas, podemos responder, las primeras 5, aquí tenemos que seleccionar, 4 de las primeras 5, así que, la primera parte del examen, se puede responder, de 5 combinación, 4 formas, y para las últimas 5, sería, 5 combinación, 3, ¿por qué combinación 3? porque, ahí tenemos que responder, 7 preguntas en total, y si aquí ya respondí 4, pues el resto, del resto, tengo que responder 3, pero si se fijan, esto no es, esto no es otra cosa, que lo mismo que hicimos arriba, intercambiado el orden, es decir, primero el 5 combinación 4, y luego el 5 combinación 3, así que al final, da lo mismo, la misma cantidad, son 50 formas, aquí también, por último, vamos a ver el caso 3, en el cual, pues, la posible, el caso 3, sería, que se responden 5, de las primeras 5, es decir, se responden todas, entonces, técnicamente, el problema, se restringe, simplemente, de cuánta forma, se pueden responder, las últimas 5, sin embargo, podemos seguir, este mismo esquema, de las etapas, entonces, en la primera etapa, o la primera 5, y en la segunda etapa, o las últimas 5, la primera etapa, de las 5 preguntas, hay que contestarlas todas, eso, pues, tal vez, no hace falta, hacer la combinación, porque es solamente, una forma, de seleccionar todo, pero, si lo hiciéramos, con combinaciones, solo para ilustrar, sería 5, combinación 5, porque de las 5 preguntas, tomo las 5, y de la segunda etapa, y tenemos, las últimas 5 preguntas, de las cuales, necesitamos seleccionar 2, ok, entonces, vamos a hacer, este cálculo, y lo vamos a hacer, puramente con propiedades, 5 combinación 5, si le aplicamos, la tercera propiedad, que vimos arriba, esto es 5 combinación, 5 menos 5, o sea, que esto es 5 combinación 0, y, o sea, que esto da 1, que era lo que esperábamos, que iba a dar 1, ahora el otro, 5 combinación 2, este no hay una, una propiedad, que me lo dé de un solo, sin embargo, yo calculé antes, 5 combinación 3, y resulta que, y aquí tenemos 5 combinación 2, eso va a ser igual a 5 combinación 5 menos 2, y haciendo la resta de abajo, resulta entonces, que 5 combinación 2, es igual a, 5 combinación 3, y esto nos había dado, 10, entonces, aquí sería, un total de 10 formas, finalmente, aplicamos el principio de la suma, porque tenemos 3 casos, que no se pueden, hacer simultáneamente, entonces, por principio, o regla de la suma, el número de formas sería, 50 más 50, más 10, o sea, 110 formas, ok, este es el caso 1, este es el caso 2, y este es el caso 3, entonces, hay 110 formas, en las que se pueden contestar, al menos 3, de las primeras 5 preguntas, en este examen, y bueno, aquí terminamos el contenido de combinaciones, vamos a seguir haciendo más ejercicios, en los siguientes, en las siguientes clases, y siguientes videos, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.